Caramba chico Yo sin embargo le tengo que dar las gracias por este don tan especial que en mi doto Reír, sufrir, cantar, llorar Pero lo más importante es que soy compositor Soñador de mundos nuevos y bohemio en el amor Anda el amor es tan puro y tan bonito que sin él no viviría Por amor yo vine al mundo, me trajo la vieja mía Gracias le doy a mis padres que me engendró en aquel día O quizás en una noche muy oscura, tal vez cuando amanecía Y con los rayos del sol un día vine a la vida a cumplir con mi labor Sin protesto que lo impida A pesar del sufrimiento de barreras y malicias he logrado tantas cosas en lo corto de mi vida Por lo menos el aplauso de un público que me admira Saben que no soy llanero pero es que el arma me inspira Pa' cantar con devoción a las mujeres bonitas Yo le pido a mis amigos que me disculpen ahorita Pero yo quiero brindar a todas las florecitas un verso de este oriental Que las quiere y que las mima Pues para mí la mujer es la fruta más divina Es la eterna compañera que comparte nuestros días Dígame usted camarita Sin mujer que pasaría si hubiese acabado el mundo Por eso Dios las bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a mi gente por tan lindos sentimientos Les agradezco también gracias a mi Dios Gracias a mi pueblo querido por tan lindos sentimientos Les agradezco también gracias a mi Dios Por alumbrarme ese difícil camino Que el Padre nuestro desde el cielo me asignó Por alumbrarme ese difícil camino Que el Padre nuestro desde el cielo me asignó En mí tendrán amor y paz Estrecha mi mano franca Sin ninguna mezquindad Amo a los niños y al viejo Siempre debo respetar Ay, respetar un viejo es una reliquia Por la experiencia vivida Cuando nos dan un consejo Hay que aceptarlo enseguida Si es un viejito de un pueblo Que trabaja noche y día nos cuenta cosas tan lindas De aquella infancia perdida Por eso a la juventud Quiero decir que hoy en día la cosa no es como antes Hay que ponerse las pilas Y luchar con mucho amor Por la patria de Bolívar Por lo menos Venezuela está muy comprometida Siendo un país tan hermoso Con un futuro que brilla No debemos permitir que sucumbe en la malicia De esa gente sin conciencia Que vive de la codicia Levantemos nuestros puños Defendamos con la vida La música nacional debe ser más difundida Con arpa cuatro y maracas Con guitarra y mandolina Démele duro maestro Al bordón y a la prima Porque voy a preguntar Y que el público me diga Si es verdad que mi folclor No tiene compás ni rima Ahora voy a terminar Con un grito de alegría La música de esta tierra siempre Será la más linda